Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se joda Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se joda Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se joda Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se fuma, hoy se fuma, hoy se fuma Ella lo mueve como Justina De Medellín, también de Cali Le gusta fumar pila de Mari Los ojos siempre Ferrari Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se jode, hoy se bebe Hoy se fuma, hoy se jode Y beber y beber y beber y beber Y beber y beber y joder y joder y coger Y coger y prender y prender y prender Y prender y beber y beber y beber Oye, oye, oye Esta vez andamos con la Bebe Suki La bichota, la Gigi Angel Dior Justin Kila, mame Obi on the drum Doctor Drone Leo RD Ay, ay, ay Muévelo, ay Muévelo, sacudelo Muévelo, ay Muévelo, ay Muévelo, ay Sacudelo, sacudelo, sacudelo All the, all the drums All the, all the drums All the drums Acudelo Y Y En Y Y Y